Nuestra historia comienza hace 10 años atrás. Nosotros hace 20 años que estamos casados y 10 años podemos contar de haber vivido un mal matrimonio, de haber padecido, sin lugar a dudas, nuestras áreas irresueltas, personales, las que, como todos sabemos, el matrimonio traído comienza el ser que está al lado a padecer esas áreas de nuestras vidas irresueltas. Una de las cosas más fuertes que nos quebraron todo nuestro matrimonio fue nuestra área financiera, porque si bien habíamos avanzado, nosotros siempre fuimos gente de trabajo, de proyectos, y habíamos algunos poderlos cumplir, no podíamos establecer con firmeza esos proyectos, y las tomas de decisiones, como decir, en desacuerdo, nos llevó a que el fracaso tocara cada vez que intentamos. Nuestros hijos eran chiquitos, Emiliano tenía 9 años y Maricruz tenía 5, 5 años. Bueno, en ese tiempo, bueno, yo decido que, bueno, romper nuestra relación, porque ya nuestros hijos estaban viviendo también una vida totalmente de malos ejemplos, ¿no? Porque eran totalmente gritos, ¿no? Y, bueno, desatención y muchas cosas. Era constantemente, bueno, una mala relación entre nosotros. Un día, una mañana, una señora se acerca y me dice que, bueno, me presenta lo que es una vida diferente mostrándome a Jesús en mi vida, y yo estaba tan necesitada, tan carente de todo, que le dije que, bueno, ¿no? Entonces, allí, bueno, comenzó mi historia diferente, ¿no? Empieza el proceso de entender que Dios tiene un propósito para mi vida, primeramente, porque primero tuve que sanar muchas cosas individualmente. Pasé un tiempo sola, pero a la vez acompañada con Dios, ¿no? Porque se ve que necesitaba ese tiempo estar con Él para, primeramente, como yo digo, siempre sanar mi interior, mis heridas, y fue allí cuando, bueno, Dios empieza a hacer la obra, ¿no? El hecho de separarnos, sino que no terminó ahí, sino que comenzó con otros conflictos más, porque en ese lapso de separación, bueno, a Adrián hubo una infilidad, y entonces yo tuve que también entrar en ese proceso de perdonar, ¿no? Que no fue fácil, pero siempre estuve enfocada en que Dios quería devolverme a mi familia, y fue eso lo que me ayudó a luchar. Yo veía a Marisa porque el grupo de crecimiento estaba al lado de casa, o la casualidad de Dios, ¿no? Al lado de casa, entonces, donde alquilábamos en aquel tiempo. Entonces, un día voy a ver la Marisa, una de las veces que iba a casa, y la encuentro totalmente diferente, cambiada. Uno que, con la persona que convive todo el día y vive y duerme al lado, uno en otros cambios más que otros, que los comunes que te ven en el trabajo, o que te ven en el otro cambio, entonces yo vi que realmente en ella había pasado algo, que había sucedido algo, que algo diferente había tocado en su vida. Recuerdo que fuimos a ese día de noche, no recuerdo qué día fue, y estábamos ahí en el grupo de crecimiento, y lo que más me impactó de esa vez, que nunca me olvidé, fue en el final de Verdad a la Palabra, que nos compartieron la enseñanza, la oración conversacional del final, ¿no? Yo sin conocer al Señor, entonces, me animaban a orar a Dios, ¿no? A hablar con el Señor, lo que siempre, lo que hoy se nos ha enseñado. Y bueno, mi oración fue pedirle paz al Señor, que es lo que faltaba en nuestra vida, que es lo que nunca habíamos tenido. Porque si bien, como decía Marta, nos casamos enamorados, y con todos los proyectos y sueños en nuestro hogar, no había, había paz. Entonces, desde ese día, yo le doy gracias, porque desde ese día, a partir de ese día, yo tuve paz en mi casa. Creo que eso fue lo que fue determinante para nosotros, la llegada del Señor Jesús en nuestras vidas, sin lugar a dudas, que de otra forma hoy, quizá, en donde estuvimos, en donde estaríamos, qué estaríamos haciendo. Recuerdo que después, bueno, cuando, que todo este proceso estábamos en Marisa, un día estábamos juntos y nos tomábamos las manos, y dijimos, sí o sí, tenemos que luchar con nuestra familia. No, no teníamos posibilidad, entendiendo que Dios, el designio de Dios era que nuestra familia estuviera unida, y sabíamos que no podíamos dejar nada irresuelto por nuestros hijos para padecer lo que dejáramos irresuelto. con circunstancias, siguiéndolas pasando, ¿no? Quizás hoy mismo viviendo alguna de ellas, pero con el convencimiento, la convicción final de que en nuestra familia está el recurso para nuestra familia, y para que nuestra familia se cometa el recurso de la nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!